En un despertar de conciencias y a manera de combate al terrorismo mediático, llegó RT Noticias hace 10 años. Desde este teclado y desde este monitor y micrófono, les deseo muchas felicidades, que cumplan otros 100 años más y nos sigan informando de la realidad. Aunque esta a veces nos duela. Gracias por ver el video.